Ya me contaron que no es rogarlo más de mí y que le burlas Porque se puso la verdad de que te duelo más a qué imaginación Para la tuya Ya me contaron que no es rogarlo más de mí y que le burlas Yo dejo un hombre fluido que no va a ver tu pecho y de personas como tú Ya no me dejo y como dije mi gente dirá No me quedas tan importante Yo no te empiezo con el frío como antes No me quitará con las heridas Yo no te empiezo con el frío como antes Y borracha volvería a buscarme Voy a estar un día tu amor No me quedas tan importante Yo no te empiezo con el frío como antes Y yo no te empiezo con el frío como antes Y yo no me quedas tan importante Porque Ahí me encargo Por favor Y la palabra La tía Y la chica ¿Qué pasa con mis mañanitas? No te confundas Solo un camino Para atrás Como un candejo Yo te conozco Y sé que no vales un beso Y me pregunto Como tú Ya no te dejo No te queda De importarte Solo te pienso Todo el día Como antes Me dejaba Todas heridas Con el cor Y por la chance Volvería a buscarte Porque ya no Tienes tu amor No me creas De importarte Yo estoy feliz No tengo un tiempo Para otra vez Ya no me extraño Por si Tienes tu mejor No tengo un tiempo No tengo un tiempo Que no puedo olvidar De esos santos No me extraño No me extraño No me extraño No me extraño No me extraño